Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Amigos, ¿qué tal? Muy buen inicio de semana. Es lunes. Manténgase informado aquí en La Voz de Nevada. Yo soy Lupita Humildad y les presento las noticias más relevantes. La semana pasada, un juez federal en Texas ordenó a la administración de Joe Biden reimplementar la política llevada a cabo en tiempos de Donald Trump, en donde se obligaba a los buscadores de asilo a permanecer en México, en tanto se llevaba a cabo el proceso legal para otorgarlo o no. Según las autoridades de migración, esta política es discriminatoria, pues busca más que nada desalentar a los solicitantes quienes son originarios de países diferentes a México. Desperar a las ciudades fronterizas de este país ante el ambiente de violencia que se vive. El magistrado Samuel Alito interpuso un recurso mediante el cual la orden del juez de Texas no puede entrar en vigencia sino hasta que el caso será revisado por una corte superior. El plazo de esta restricción vence mañana. El candidato a gobernador, Joe Gilbert, llevó a cabo un evento la tarde del domingo para exigir que se dejen de usar los cubrebocas. El ex boxeador y ahora abogado señala que estas prendas generan un daño emocional y físico a los niños, por lo que exigió al distrito escolar del condado de Washoe que deje de seguir las normativas del CDC y permita que los menores acudan al aula sin mascarilla. Un puñado de personas acudieron al mitin que se llevó a cabo frente al letrero que dice Believe, es decir, cree en Reno. Gilbert pretende competir contra varios distinguidos miembros del Partido Republicano, entre ellos el sheriff John Lombardo, en donde busca obtener la candidatura para enfrentar al gobernador Sisolak en las elecciones del 2022. En una acción cuyo efecto es algo incierto, Donald Trump anunció a través de un comunicado que apoya a Adam Laksat en su intención de competir por el escaño en el Senado de la Nación, que ahora ocupa Catherine Cortés Mastó. Laksat, de 42 años, anunció la semana pasada su intención de sumarse a la carrera por este puesto, indicando que las acciones de izquierda por parte de los demócratas tienen asustada a una buena parte de la población y que él espera ser la voz de todos ellos. Laksat fue fiscal general de Nevada y en la elección pasada fue derrotado por Steve Sisolak al competir por la gobernatura de nuestro estado. Se anticipa que la campaña de Laksat, o de quien gane la nominación del partido, tendrá un apoyo muy significativo, pues a los republicanos les basta con recuperar un asiento en esta Cámara para echar abajo las reformas propuestas por los demócratas, entre ellas la migratoria. Hoy a las 10 de la mañana se inaugurará un kiosco instalado por la Policía Metropolitana en la Strip, mismo que busca un acercamiento con la comunidad. El enlace de seguridad con la comunidad se ubicará en la esquina noreste del Resort World y su presencia les brindará al ciudadano y al turista la oportunidad de interactuar con la policía, dando lugar a experiencias más positivas en los encuentros con las autoridades. Este espacio informativo es una cortesía de Silver Summit Health One, así como de Roberto's Taco Chef, la mejor comida mexicana que se va a encontrar en todo el estado de Nevada y California. Y si le parece, le tengo más noticias. El fuego caldor sigue creciendo en extensión y al día de hoy abarca ya 104.000 acres en California. El incendio ha destruido a su paso más de 340 construcciones y amenaza a otras 17.000. A pesar de los esfuerzos, los bomberos han logrado contener este siniestro en apenas un 5%, por lo que se estima que durará activo por muchos días más. El peligro que representa este incendio ha provocado la evacuación de un área considerable, y para recibir a los refugiados, se han establecido una serie de albergues en la zona. Una parte importante de la carretera 50 ha sido cerrada al tráfico en general y solo se permite el acceso a residentes previa identificación. A causa del humo que provoca los incendios en California, autoridades de Incline Village determinaron que por lo menos durante hoy, lunes, no se impartirán clases en las escuelas del sector, pues la calidad del aire se clasifica como riesgosa para la salud. Durante el día se evaluarán las opciones para determinar cómo se procederá a lo largo de la semana, considerando la opción de tomar clases desde casa. Se recomienda a la población en general, no solo a los grupos vulnerables, evitar llevar a cabo actividades al aire libre. Los sistemas de aire acondicionado son útiles, pues al enfriarse el aire las partículas caen al piso, a la vez que los filtros de los mismos capturan parte de los contaminantes. Luego de suspenderse el año pasado, el Festival de las Linternas en el Agua regresa este año a la Marina de Sparks. El evento tendrá lugar el 9 de octubre desde las 5 de la tarde y se espera la presencia de una importante cantidad de personas que disfrutarán, además de este emotivo espectáculo, de una serie de atractivos que se presentarán para el público en general. Se trata de un evento familiar y el costo de entrada incluye el acceso al área de comida, un kit para elaborar su linterna, esta es iluminada con luz LED para ser más ecológicos y por supuesto la cuota para que equipos de limpieza retiren las linternas del agua una vez concluido el evento. Tenemos el pronóstico del tiempo esta semana que recién inicia. Alex Orozco, ¿cómo andamos? Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que estaremos viendo hacia las próximas horas. Un frente frío se acerca a la frontera norte de Nevada. Puede ayudarnos a que se modernen las temperaturas a lo largo de esta semana, pero por lo pronto vamos viendo lo que esperamos para hoy, lunes. Y así les digo que la temperatura en la capital será de 86 grados. Boulder City espera los 100 y veremos en Henderson los 104 grados. En Las Vegas, temperatura rebasando los 100, son 101, lo que espero que veamos allá por las 2 y media de la tarde. En un día preferentemente despejado a lo largo de los siguientes días, ya que se haya ido este frente apenas incipiente, vamos a ver que suben otra vez las temperaturas y prepárese, porque para el fin de semana vamos a ver valores que se van a acercar mucho a los 115 grados en el Valle de Las Vegas. Lo que espero en Rino es que hoy la temperatura alcance los 86 grados, en un día preferentemente despejado. Luego va a transcurrir la semana también con aumentos importantes, de tal modo que de los 86 de lunes vamos a estar hablando el viernes fácil de los 95. Este es el pronóstico del tiempo, yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil. Gracias Alex por esta información, para nosotros ha sido un placer informarle, comuníquese a través de las redes sociales, estamos para servirle, y visite nuestra plataforma lavozdenevada.com. Todos los días, escúchenos en radio. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada, y por Silver Summit Health Plan.